Buenos días Raza, ya es otro día hoy, miren traje a mis morros al VAS y a Barbarita y ahorita voy a llevar a mi hija Camila y a Marixa, los voy a llevar, tenemos que estar a las 8 en el VAS digo en el VAS, en el banco, en la escuela porque van a caminar, entonces voy a ir con ellos y a caminar con ellos, entonces, chido Raza, a lo que sigue, el día de hoy, ya es otro día, ya me bañé con agua calientita, me puse crema nivea y pues nada, ahí traigo unos problemitas en mi mente que pasan, los problemas pasan, entonces, no es un problema serio, es un problema de palabra de palabras de hombre, pero no pasa nada Raza, todo ando al 100, entonces, este día es un nuevo día y todos tenemos un nuevo día todos los días, entonces, hay que disfrutar segundo tras segundo respirar, ir al baño, tomar agua, almorzar, echarse un café, mirar el paisaje verde con el cielo medio nublado, miren, está lloviendo poquito, miren, está lloviendo poquito entonces, se metan tantos putos problemas en la cabeza Raza, me estresa a mi eso, mirar a la gente estén estresada por, las cosas ocupan tiempo, las cosas no se pueden solucionar de la noche a la mañana chido mi Raza, entonces me está llamando alguien, entonces, vaya Raza, bye bueno, pues, aquí, la Camila está haciendo un bebo, me voy a quemar un bebo, me voy a hacer un puto bebo también con esta madre, Filadelfia, aquí está una pinche bolsa de pan, por ahí mi vieja pero hoy no quiero pan, porque ayer me eché dos panes con leche y hasta los ojos me palparían así entonces, hoy no, la pan, voy a echarme otra cosa voy a hacer un bebo, mi Camila tengo todavía aquí unos charales, que a nadie les gusta el olor jajaja ¿qué falta? chiquilín, ¿cómo estás, chiquilín? 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 chiquilín, 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 ch hay un error que cometí por meterme a la obra y cuando se bajaron los niños aquí se ensuciaron que se andan limpiando los zapatos huele a pura caca locos yo voy para la casa porque tengo que hacer una descarga eléctrica de mi cuerpo entonces pues ya que voy a pon reyes ahí hay una llave donde puede agarrar una agua pública entonces voy a llenar mis garrafones ahí quiero que miren ahí cuando está este pájaro miren ahorita que venía estaban las vacas llenas de alas miren ese pájaro en la pura maceta a pinches pájaros pasados de lanza ok ya llegué aquí a la escuela pero le agarré a la marixa dos suéteres cuál creen que le guste más el verde el verde este verde de la gap o sea este pinche verde o el azul yo siento que el verde no porque estoy lloviendo para que conviene con las gotas del agua nada la voy a llevar el verde para que no se la ensucie bueno vamos a llevárselo está lloviendo oigan se oyen miren la lluvia la lluvia y siéntanla como se oye si la escuchan como está pegando en mi chamarra voy a ver si hay cafecito no sé si hay personas o no o si hay voy al cafecito desde la salida VIP chequen como se mira el cerro de neblina y la lluvia jajajajajajaja son nopalitos yren como están llenos de tuna chido bye este es mi cafe y en lo que está preparando Tere vamonos re pan con cajeta michoacano de jalón de san juan sabe donde sea pero lo atrajo glinda de jalón no no creo de su mamá dice voy a prepararme yo hierro estamos en el cafecito aquí está la raza voy a meter al tostador al tostador mira nomás lo que estoy haciendo, iba aquí, que baboso estoy cada día prendo algo ya se me aguardó el wey a ver, ya se mire, ya se hizo es que lo meto así nomás chingue a sus tacos West Minister Woods es como un outdoor 3-night educational field trip para nuestra 8th grade class entonces estamos reuniendo dinero a través de este proyecto para tener un último paseo como una clase porque la grabación se acerca West Minister Woods que es un campamento al exterior 3 días, 2 noches y la manera que vamos a obtener todo este dinero es por hacer bingo y es es el 28 de marzo a las 5.30 y jugamos bingo todos podamos tener dineros estoy chichando mi bolilla estoy chichando mi bolilla estoy chichando mi bolilla yo estoy chichando mi bolilla lo siento es que estoy ok ahí va quedando déjalo voy a abrir el wey para que se toste por dentro jajajaja jajajajaja jajajajaja la neta raza si me la pasé chido ahí platicando ya sentí que fui alcohólicos anónimos conté mis historias, mis traumas que traía y pues ya me siento chido, ya me siento chido, después voy a hacer videos de todo lo que platiqué y todo lo que traigo, algo es chido rosa, pero yo sí siento uno más chido miren ese paisaje, miren, Nicasio allá arriba que perrón se mira, a la madre, a la madre iba a decir una pendejada raza, pero aquí siempre me ha gustado como se mira, más cuando está todo verde, miren, se mira así como bien perro se ven, chulada ¿no? chulada, de maíz verde miren ese limón como está, hijo de la chica bueno, pues hubo un cambio de planes, vine a acompañar a mi carnal a que le chequen las llantas a su weiriru a su weiriru, su carrito aquí en Petaluma, California, entonces vamos a ver que le van a hacer a su carro porque le andaba haciendo así, la llanta de este lado, entonces vamos a ver eso de raza, hoy viene aquí al chocis porque mi carnal me invitó a ir más a él un toctel, para andar bien parado un perro, lo mismo yo también no se pedía cuando traía mucha hambre, pero no traigo mucha hambre dice mi vieja que no le guste, van a ir a pedir cola, que porque se la curan de ella, dice me da agüite, dice, me da unas libras de caldo para cola de cola para caldo, algo así sería todo chido, vato órale, güey me agarras descansado, carnal arrasa voy a agarrar uno de estos que porque ese es mi carnal que él no es americano, mexicano dice que tiene menos azúcar, hoy nomás, carnal, tienen hasta exceso de azúcar, exceso de cadavidad, exceso de sodio ché, parezco hambre, güey bueno raza vine a hacerle el cambio de aceite a mi Lamborghini porque trae esa pinche luz se le prendió porque tiene que haberle hecho el cambio el enero 8 y ya me pasé de pendejo entonces trae 193 mil millas y tenía que traerla con 191 entonces aquí estamos, no hay gente ni nada, miren aquí abajo andan chambeando no se mira allá fue donde me peleé ayer hoy mi carnal, anda lleno en el carnal ya salimos de hacerle tomo el aceite ahora no, todavía quieren venir a hacerle a la piloto a la mejor pagué 97 baros, construyo el filtro, el aire pero ya anda mi mamá Lola respirando aire puro así le damos, güey es que vamos a ir a la Costco pero mi carnal anda como homeless, güey si se pone a pedir dinero le van a agarrar, güey si pasa esa si se quería agarrar los monstruos chucas, chucas cagado me vine a la Costco porque carté a ver gasolina con la trajeta con la trajeta y luego al camara robra, entonces le van a dar otra me van a tomar una fecha allá no se deja chequen como salí yiii que famoso estoy Ahí está mi nueva carta Ahorita mi hermano se fue A echar una descarga Al baño Hasta allá el güey No sé, creo que va a agarrar algo el güey No sé que vaya a agarrar Unos monstruos creo Le voy a esperar para Para que agarre sus monstruos Ahorita vamos a hacer una paseada aquí Yo no necesito nada La neta, yo nomás vine a acompañarlo Porque él no tiene membresía La membresía vale 120 dólares Y pues él en realidad no ocupa venir aquí Así como tan seguido Yo sí, porque tengo familia grande Somos seis, entonces Pues nada Voy a esperar a que salga el güey Aquí le voy a esperar Para ir a dar un rol a ver que va a comprar el cabrón Ya salimos de la Coscu Aquí mi carnal se compró Unos garroncitos de leche Echa el güey unas botellas de agua Porque toma más agua el carro que él ahorita Y ya le lleva un panecito bimbo Para aventarle ahí en el motor Para que se le llame el güey Nada más que dejamos Pensó que le ibas a acabar Los últimos días de su vida Traje este vagabundo A comprar lonchi Porque lo miré en la calle Necesitando algo que comer Es el hijo pródigo Ayer en Pon Reyes Le puse 25 varos Pero ya vine para casa Ya ven que ayer fui hasta Windsor Por allá fui al jonque Ahora aquí ando Nomás en Ronald Park Vine a agarrar algo Aquí con mi carnal Voy a ver cuánto se lleva de gas Ahorita aquí En la coscura ¿Cuánto creen que se lleve? Unos 40 varos Ya le hice su cambio de aceite A la güey Aquí lleva mi carnal su agua Ahí traigo un niño Chido Vamos a ver cuánto se lleva Ahí está Se llevó 42 dólares La cabrona 42 maracas Si traga la güey Si traga Ahí está bebé Chido Chéquense los gatitos Antiguos Del ayer Del más allá De no sé qué año Aquí andamos En esta llantera ¿Dónde? Hicieron En el acción de balanceo Aquel güeriro La neta raza Ahorita mi carnal Ese carro que trae Le anda dando Un chingo de problemas ya Entonces Pues anda viendo El modo de comprar Otra troca Otro carrito Íbamos a ir a ver Una hasta San José Pero era una Nissan Hardbody 97 Con bolsas de aire Pero a la última Se canceló La vuelta Porque En realidad Esas troquitas Son nomás como Para andar Turisteando Bueno no turisteando Pero para andar así como Padroteando pues Así como No para trabajo Entonces Se canceló la vuelta Y pues nada Íbamos a ir hasta San José De aquí para allá Son como dos horas De manejo Entonces Ahorita ya fue A las dos de la tarde Íbamos a regresar Por no tarde ya Entonces También la troca Tenían varios Varios detallitos Que No iba a pasar El smog Traía el motor modificado Y varias cosas Entonces a la última Decidimos no ir Y mejor No sabemos Si se va a arreglar el carro O Comprar otro Pinche carrito Baratito Por ahí Que esté bueno Para el jale Entonces Pues aquí andamos Vamos por la calle De los shankies Donde almorzamos Que nos echamos Un cóctel De pulpo Con camarón Aquí mero es Allí Están los shankies Entonces Pues nada Ahorita vamos A donde vive Mi carnal A bajar las cosas Que agarró La cosco Para ver Que vamos a hacer Creo que vamos a ir A comer con mi compa César Nos invitó A echar un Un taco No sé que vamos a comer Ahí pero Chido raza Ahí estamos En contacto Desde aquí Desde Petaluma California Chao Ahorita vamos Al plazo tequila Que el compa Se va a desgastar El de Monterrey Nos va a invitar Un tacoachi No sé Conociendo mi carnal Va a pedir ahí Un molcajete Una hamburguesa No lo como En caso Va a pedir unos seis tacos Nomás Dos de cabeza Chupa Dos de lengua Y dos de chorizo Y agarra Pa que te des unos buenos sentadones Chido Pues vamos pa allá A ver Que nos cuenta el compa A ver si nos da La puta cagada Un par de pendejos Los dos Chido raza Bye Aquí estamos parados Siren Y a su madre El chanclazo de la jefa Cuando estábamos morros Aquí uno que me había tocado Pararme en este lugar Siempre me tocaba Allá más adelante Pero siempre De una primera vez Me gusta ese vidrio Taperro Me recuerda Cuando yo andaba Así con mis vidrios Tomás se le cayó Al camarada Que señora Ah es una señora Se le cayó Como si nos va a caer Todo en la vejez No tenía mucha hambre El muchacho Pero pidió esto Cuando tienes un carnal Que apuesta Y toma pura vuestra Y a su madre Y a su madre Esto es Bueno Como caer De petición Del churro Yo ando mi carnal Bueno raza Pues ya va a finalizar el día Fuimos Buena mamá Estoy tu tía Ahí estás mamá Pues hay que quedar La troquita Y todo Ahí que Sieres de palabras Pero Pues van a ver Van a ver Vamos a darle Tiempo a este carrito A ver que hace Y así Con sus payasadas Todo se ha acomodado Unos pichicotas en la espalda Yo ya voy para el cantón Yo también Y este güey Ya llegó Entonces chido raza Esperen más contenido Que no tiene nada De contenido Esperen un like Este güey Como se queda viendo ¿Qué hay güey? Su maleta Un bici Saludos Un beso A todas esas Ladies Que me miren Ya para finalizar Fíjense como me parqué Hoy un cabrón He he